Un accidente en la carretera México-Veracruz en que se vieron involucradas tres unidades dejó muertos un hombre y una mujer, además de 19 lesionados que fueron trasladados al Hospital Regional de Apisaco. De acuerdo a versiones de los testigos, la camioneta está quitas con placas de circulación MZ 16812 color rojo, presuntamente manejada por un menor de edad, se le atravesó al autobús de pasajeros de la línea ATA con placas de circulación 809HS. En su intento de esquivar a la camioneta, el autobús se volcó, mientras que una pipa de gas de la empresa Gas Ángel de Apisaco, que venía detrás, se estampó contra las taquitas. Esto ocurrió alrededor de las 16 horas. Hasta el momento no hay detenidos, pues los testigos relataron que los choferes del autobús y la camioneta se dieron a la fuga. ¿Europa Provincia? No, no. ¿Qué ves ahí? ¿Y usted? Sí, díganme. ¿Me va a ayudar? ¿Dale? Yo lo voy a pasar con la cabeza, pero me voy a meter. La va a meter. ¿Puede que saca? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.